Seguridad, Martín, ¿no? ¿En qué punto de la ciudad estás? Adelante. Exactamente, Evangelina, me saludo nuevamente. En la zona de Villa Sarmiento, como para que se puedan ubicar Grila y Necochea, a prácticamente cinco cuadras de lo que es la cancha, el estadio de patronato de la juventud católica. Bueno, aquí en esta zona la verdad que los vecinos ya están molestos, cansados, es una cuestión ya repetitiva el tema de la inseguridad que se viene dando ya en el transcurso de los últimos tiempos y, bueno, no basta con las medidas de seguridad, no basta con invertir en el tema de cámaras, de tener incluso una alarma comunitaria que seguramente ya vamos a mostrar en imágenes y es por eso que estamos con los vecinos acá que se han reunido, son vecinos autoconvocados, vecinos que, bueno, verdaderamente ya están, como decíamos, un poco ya cansados de esta historia, de los reclamos, de las denuncias, que si bien dicen que tienen respuestas por parte de la comisaría cuarta, pero, bueno, que necesita que se investiguen los hechos que ellos denuncian, incluso con elementos, con pruebas, con videos, pero que no avanzan las investigaciones. Así que, bueno, Cristina es una de las vecinas acá de la zona que nos va a comentar, bueno, un poco la situación que vienen padeciendo ya en el transcurso de los últimos tiempos. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Mira, sí, somos un grupo de vecinos, como dijiste, autoconvocados, y que, bueno, de un tiempo a esta parte estamos sufriendo muchísimos daños, robos, bueno, ha habido golpe, incendio de algunos domicilios, bueno, pero debemos decir y debemos destacar que el gran papel y el apoyo que tenemos de la comisaría cuarta, eso lo tenemos que destacar. Pero, bueno, estamos preocupados porque esto no para la inseguridad. Sí, tenemos, pusimos alarma vecinal, bueno, es como que no pasa nada. Hubo la posibilidad de que el 9-11 se pusiera una cámara acá, que podrás ver, que vinieron, señalaron, adelante de tu casa, Fabián. En la torre, en la torre que se ve ahí en la esquina. Fabián es otro vecino. Sí, Fabián. Sí, buenas noches, Martín, ¿cómo estás? En la torre que está en la esquina, ya hace prácticamente un año, cerca de un año, señalaron el lugar, señalaron la torre, y a mí particularmente, yo soy testigo de eso, me prometieron, nos prometieron que iban a poner las cámaras, y yo les pregunté, inclusive, perdón, y del 9-11, y todavía estamos esperando que muy bien nos vendría, porque acompañado con la alarma que tenemos, que nos defendemos los vecinos, que los vean las cámaras del 9-11, más la respuesta de la cuarta, sería fantástico, pero así estamos, ¿no? Sí, Cristina. Está bueno también, yo quiero destacar que inseguridad, porque hay gente que viene y roba y hace daño, pero también inseguridad es el no cumplimiento de las normas municipales, porque yo vivo en calle José María Moreno, y es una boca de lobo ahí, porque no hay luz, la luminaria es muy mala, entonces también eso provoca inseguridad. Y bueno, y otro servicio, ya que estamos también, otro servicio en el barrio, como el arreglo de las calles, pozo, bueno, ni hablar de eso. En cuanto al tema de inseguridad, ¿tiene hora específica o es a lo largo de las 24 horas? Mirá, creo que es a lo largo de las 24 horas, porque andan, no tienen horario. La gran mayoría han sido víctimas, acá el señor, acá el señor también en su momento. A mí me entraron al taller, me sacaron una herramienta, pero yo tengo cámaras ahí en el taller, entonces la policía actuó rápidamente, ni siquiera salió de acá el que estaba mirando las cámaras, y ya lo tenían atrapado al sujeto que había entrado a robarme. Y al otro día me devolvieron la herramienta, o sea, en ese momento actuó bien la fiscalía, todo, que me devolvieron rápidamente las cosas. Están preocupados también por el tema del uso de la violencia, digamos, porque se puede perpetrar el robo, pero han sido víctimas también de hechos violentos, no sé si alguno tiene algún caso. A mí me entraron a la una de la tarde, eran los tres chicos, entramos por el fondo, por el frente, bajaron por la escalera, y yo estaba adentro, y me diga que salí rápido, porque no sé qué hubiera pasado si me hubiera estado de espalda, pero entonces yo salí, toqué la alarma y avisé a los vecinos que me ayudaron muchísimo. Gracias a Dios dijera que... ¿Son personas jóvenes? Sí, son menores de edad. ¿Son menores? Sí, sí, la policía dijo que eran menores. Claro, no todos. Bueno, en el caso de ella, en el caso de ella, fueron los identificados como menores, ustedes dicen que no todos. No, no todos, y lo importante es destacar que no son individuos que entran a la fiscalía sin ningún antecedente, sino que hay muchos que tienen de cuatro a cinco causas, y esto es comprobable, y eso a nosotros nos da... Imaginate cómo estamos nosotros, con personas que continuamente nos están amenazando, porque a mí me amenazaron de muerte, por ejemplo, y hace poco. ¿Por qué? Porque intervenimos, estaban en un domicilio que no tenían que estar, nosotros le preguntamos, capaz que no nos correspondía, pero le preguntamos qué estaban haciendo ahí, nos apoyó la comisaría cuarta, y sin embargo me amenazaron de muerte. Te voy a hacer boleta. ¿Así te dijeron? Así me dijeron. Otra cosa que cuando habló Cristina, para que no se nos vaya, el tema de la luminaria, nosotros pedimos, pedimos desde acá, desde el barrio, a la municipalidad, que por favor nos pongan iluminación LED, porque si vos no estás... Bueno, yo soy de Patronato, pero desde Churrarín hasta Brown, ahí es todo LED. Y en Brown se corta acá, fíjate lo que es esto, Martín. Esto es darle... Pero acá tenés, pero nosotros no tenemos. Y no tienen, claro. Y otra cosa, antes que se me escape, a mí me incendiaron el garage. ¿A vos puntualmente te incendiaron el garage hace cuánto? Y aproximadamente más de un año. ¿Pero por qué? ¿Para robarte o para hacerte daño? Bueno, eso está... Tengo la palabra de que el fiscal me iba a llamar, que todavía lo estoy esperando, pero nunca me dieron explicaciones. Sí tengo la pericia de bomberos, que fue un hecho intencional, totalmente intencional. Entonces vos estás esperando que la justicia te dé una respuesta. Exactamente. Que se investigue, que me digan qué pasó. Yo, la comisaría cuarta, lo vuelvo a remarcar, me reapoyó, me custodió, penían a cada rato, pasaban, pero ellos también están atados, Martín. ¿Sí? Y están limitados también con su personal, con la NAFTA. Bueno, muy bien. A ver, sí, Cristina. Para ir cerrando, digamos, lo que nosotros pedimos es, bueno, la comisaría hace lo que puede. Seguramente, seguramente será que más patrullaje o más personal que los apoye a ellos, las luminarias, la cámara del 911, son paliativos, por decir de alguna manera, que, bueno, que pueden disminuir un poco la inseguridad, ¿me entendés? Y bueno, pero... Bueno, les queremos agradecer y ojalá que rápidamente le puedan brindar algún tipo de respuesta. Bueno, muchísimas gracias por apoyarnos. Gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy amable. Bueno, aprovecho, ojalá que se le pueda dar una rápida respuesta a los vecinos de aquí de Villa Sarmiento. Repito, la intersección evangelina, esto es Grela y Necochea. Aprovecho también la oportunidad para dar a conocer una noticia que tiene que ver con un hecho delictivo allá por el mes de agosto. Y creo que tenemos una imagen para poder compartir, porque tiene que ver con el trabajo que lleva adelante la policía y la detención de una persona de 72 años, oriundo de la provincia de Córdoba, y que perpetró junto a una banda un robo en un edificio de calle Mitre. Esto es en pleno Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. Repito, este hecho fue en el mes de agosto. Hubo una investigación que ha llevado su tiempo, por cierto, y en el transcurso de las últimas horas se pudo dar la detención por parte de la división Robo y Hurtos en la provincia de Córdoba. Repito, de un hombre de 72 años, 72 años, integrante de una banda que llevó adelante este robo ahí en ese edificio, en un departamento de allí, donde robaron incluso dólares, una importante suma de dineros y algunos otros elementos. Y esta persona fue detenida en las últimas horas. Es la cuarta persona detenida, integrante de esta banda, que perpetró ese robo ahí en pleno Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. Muy bien, Martín. Muy completo, por supuesto, el informe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego. Hasta luego.